Esa bebida te deja sin poder hablar, ¿eso es cierto? ¿Qué dices? 4 millones de toneladas Bienvenidos a un nuevo video Somos Robert y Alejandra y hoy les tenemos un video muy especial Hoy les hablaremos sobre Rumanía ¿Qué sabes sobre Rumanía? Se dice que es uno de los países más pobres de la Unión Europea Lastimosamente si yo me detengo ahora mismo a preguntarle a una persona que vaya por la calle Específicamente aquí en España Me dirían Es un país de ladrones, afiosos Probablemente me digan gitanos También en el mal sentido de la palabra Vendecobres He escuchado mucho también eso No termino de comprender por qué Pero bueno, es lo que se suele decir Puede que uno de cada 10 o de cada 5 me diga Bueno, es un país con gente trabajadora Que migra mucho a España Porque sí, es así Los rumanos son el tercer país que más migra hacia España Pero en este video te vamos a contar Cómo es realmente Rumanía Y esto será de la boca de un rumano Claro que sí Empezaremos con la comida En este caso tendría que hacer una comparación con España Ya que yo vivo aquí Y no habría otro país con el que podría comparar Una de las comparaciones que podemos hacer entre los rumanos y los españoles Sería que les gustan los embutidos Igual que a nosotros Y no solo eso Es que a nosotros, los rumanos, nos encanta la carne ahumada Somos expertos en esta tradición de ahumar la carne Y viene de muchos años La carne de cerdo suele ser la base principal Tenemos varios platos Como el tocino ahumado, las salchichas Hasta podemos encontrar pollo ahumado Te puedo decir que hasta el codío lo ahuman Lo usan para hacer como fabada Todo tipo de eso de comidas Fue muy interesante para mí, como hondureña Conocer la gastronomía rumana Honestamente nunca había escuchado sobre este país Mucho menos que comían exactamente Y cuando de repente, pues, me casé con un rumano Tuve que aprender los gustos de mi esposo Lo que le gustaba comer Y claro, es totalmente diferente Los embutidos para ellos son como muy base Y la carne ahumada, a mí en lo personal, me encanta La cosa es que cuando yo veo las bodas rumanas Y veo los platos gigantescos de embutidos y carnes ahumadas Acompañadas con tomates, pimientos de colores Y así, o sea, se los comen así, grandes Y bueno, se ve buenísimo eso sí Pero claro, es diferente Cuando visitas Rumanía Y pruebas por primera vez los platos de ahí Te vas a quedar con la boca abierta Tal cual se quedó mi esposa La cocina rumana es deliciosa Y de alguna manera refleja su historia Ya que incluyen muchas influencias Como húngaras, austriacas Tenemos platos de Turquía, de Grecia y alemanes He conocido mucha gente que guarda recuerdos de Rumanía Específicamente te lo diré Es la comida Es lo que les impresiona Platos llamativos como Chorba de burta, mititei, papanache y sarmale Entre otros muchos platos Que se ganan el corazón de la gente Y quiero que sean sinceros Si probarían o han probado la gastronomía rumana Y así podríamos pasarnos horas Hablando de la gastronomía rumana Ya que nos encanta Y mi esposo, como ya lo pueden ver Está muy orgulloso de su gastronomía Pero por el bien del video Vamos a continuar con el siguiente punto La hospitalidad y la amabilidad de los rumanos Andan por ahí unos falsos prejuicios Que somos todos ladrones Que somos todos gitanos Mala gente Y en definitiva Llegas al aeropuerto Y ya está Piensas que me van a robar la maleta Me van a quitar el teléfono Yo que sé De todo Y menos mal Que al aterrizar Te chocas con la cruda realidad Y compruebas Que los rumanos No son todos gitanos Ni son mala gente Más bien todo lo contrario Rebozan de amabilidad Y hospitalidad Hacia el visitante Te hace sentir como en tu casa Y no No es una amabilidad falsa Que sea por dinero O por algo Es que el enlace Es muy genuina Creo que en realidad Sobra decir Que todos deberíamos ser Buenas personas Con todo el mundo Generalmente Y más aún Si son personas Que van a visitar tu país Que van a apoyarlo Y a disfrutar de él Si, eso es verdad Siempre nosotros Con el turista Nos comportamos como Como si fuera nuestro hermano ¿Sabes? De la familia Uno más Si, he llegado a ver Algunos que se abrazan Y todo así Que cariñosos ¿No? Lejos de ser Como yo los veo Por venir del clima Que vienen tan frío Pues en realidad Parece que son como Muy cercanos No es raro Encontrar un rumano Que te invita a su casa Como turista Le va a preparar Una buena cena Lo va a recibir Como su familia Les va a invitar A un trago de palinca Que es una bebida Bastante fuerte Es típica de allá Tiene 70 grados He escuchado Que es muy muy fuerte Parecido al tequila El asunto Es que Escuché y vi En un video Que dicen que Esa bebida Te deja Sin poder hablar ¿Eso es cierto? Sí ¿Qué dices? Sí Eso sí que te hace Entrar en calor ¿No? En esos inviernos Tan crudos Si te pasas Es muy peligrosa No, sí que decía Que te deja sin habla Pero consciente O que O no te puedes levantar De la mesa Porque no puedes caminar O no puedes hablar Directamente Pero que sigues consciente Así que Ahí por lo menos Y ahora un punto Muy importante Por lo menos Para mí Es sumamente importante La seguridad Creo que yo Desde que llegué De Honduras Me acostumbré Mucho a España Que es muy muy segura Entonces ya sería difícil Para mí Irme a un país Así como Muy problemático Muy peligroso Que no pueda salir A la calle Porque claro Es que hay una gran diferencia Por ejemplo Entre Honduras Y España Entonces yo Como turista Si me voy a Rumanía Quiero saber Qué tan seguro Es este país Para visitarlo Ahora te lo voy a contar Como antes Lo habíamos hablado Nos suelen ver Como ladrones Y mafiosos Es lógico Porque tú Siendo mujer Quieres irte a mi país Y quieres saber Qué tan seguro es ¿Me van a quitar el móvil? ¿Me van a robar? Para responder A esta pregunta Nos tenemos que ir A la historia Cuando Nicolás Ceaușescu O Nicolai Ceaușescu Gobernaba Rumanía Ex comunista Dictador De la República Social Rumana En 1967 Esta persona Implementó Leyes duras Desde controlar La natalidad Que tengas más hijos Evitaba Darles Anticonceptivos A las mujeres Eso para que Procreen más Controlaba Incluso La energía eléctrica También La hora Que se podría salir A la calle ¿Qué significa? Yo te digo Lo que me contó Mi padre Que a las 10 de la noche No tenías luz Se apagaba todo No podías ver la tele Ni nada Y A las 10 de la noche Tampoco podías salir A la calle A partir de esa hora Si te pillaba por la calle Pues Te hacían preguntas O te pegaban Como un toque de queda Permanente Entonces A las 10 de la noche Sí Me dijo que Hasta ahí se te llevaba De la calle Y decía Pero tú trabajas ¿Qué haces? Andando como vagabundo Por la calle Y el día siguiente Te metía a trabajar Te daba un puesto de trabajo Bueno Hasta ahí Pues por lo menos Te ibas a trabajar Pero en toda regla Una dictadura Porque que te digan Hasta qué momento Te tienes que ir a la cama Y te quitan la luz Y es como una cárcel Un poco Pero lo que se quedó grabado Para los rumanos Fueron las leyes duras Ya que en mi país No se juega con las leyes Son bastantes duras Incluso Existen leyes más fuertes Que en España ¿Por ejemplo? Pues te doy un ejemplo La marihuana Te pilla con miligramos O lo más mínimo Lo más mínimo Que te pilla Te mete en la cárcel Nosotros estuvimos hablando En otro video Que en España Pues no es legal Pero tú puedes tener Pues tus plantitas En tu casa Para consumo propio Entonces Esto en Rumanía No No puede No Si te pilla Te mete en la cárcel Cuando te lo vas a decir Que tengo una planta De marihuana Que es para mí Olvídate Te puede caer Bastantes años Te dicen Ve a cosecharla A la cárcel Lo que sí he leído Y claro Que me informé Para hacer este video Fue que los índices De delincuencia En Rumanía Han bajado Desde el año 2020 Con lo cual Pues tú puedes ir Por la calle Y llevar tus pertenencias Y de igual manera Te vas a sentir Muy seguro Cabe decir Que la capital Búcarest Como en todas Las capitales Europeas Suelen darse Pequeños robos Y serían los delitos Más comunes Que se pueden encontrar En Rumanía Pero no se suele dar Tanto como En las capitales Más grandes De Europa Llegó el momento Que a mí personalmente Más me gusta De este video Porque vamos a hablar De la arquitectura Y la naturaleza Déjenme decirles Que yo he visto Unas fotos Tan hermosas De paisajes Que Me han volado la cabeza Así que vamos A contarles Un poco más Es imposible Hablar de Rumanía Sin notar A Transilvania Sin hablar De Transilvania Es que Creo que En Honduras Es por el único motivo Por el que yo podría Haber conocido Algo de Rumanía Por Hotel Transilvania Incluso creo que Se llamaba La serie de cómics Que yo veía En aquel entonces Si a mí no me ha gustado No me ha gustado nunca Esa serie Lo sé Creo que Como soy de ahí Vengo de ahí Entonces no Pero es lo más cercano Que yo podía haber tenido Sobre tu país Así que Transilvania siempre Si es el país De Drácula Le dicen Si si Por Drácula Transilvania Es la región Más popular Y turística Del país Con bosques Habitados por lobos Y osos Los castillos De Transilvania Son el elemento Principal Para esta historia De terror Y por eso Te voy a recomendar Que visites Sus coloridos pueblos Y sus castillos Para que te des cuenta Que a lo único Que debes tener miedo Es que no querrás Marcharte de ahí Su biodiversidad Es una de las más Notables del continente Con bosques espesos En los cárpatos Todavía intactos Que son refugios Ideales Para grandes Especies Carnívoras Que se han vuelto Raras En otras partes De Europa Podemos encontrar Osos pardos Linces Y lobos Que prosperan En estas zonas Se estima Que el número De lobos Es entre Dos mil Y tres mil Aproximadamente Una cuarta parte De la población Europea Hablaremos también Del infaltable Castelulbran Que es el castillo De Drácula Que es el único Que se conoce Antes de descubrir Este país Tiene un aspecto Tétrico Y por eso Las leyendas No faltan Relacionadamente Con Drácula Romanía Es un viaje Histórico Y muy asequible O sea Que los precios Están bastante bien Te puedes dar Un lujo Muy bueno De comer Dormir En sitios Bastante bien Lujosos Puedo decir Por un precio Bastante razonable Bucarest Llamada La pequeña París Del este De Europa Tiene una famosa Arquitectura Bueno Colosal edificio Ahora les contará Robert Cuál es Palato del Parlamento Luis O el Palacio del Parlamento Es el edificio Administrativo civil El segundo Más grande Del mundo Después del Pentágono De Estados Unidos Esto es una locura Es uno de los edificios Más costosos Y más pesados Del mundo Estamos hablando Exactamente De Cuatro millones De toneladas ¿A quién no le vuela La cabeza Este dato? Otro ejemplo De arquitectura Sería la Catedral Patriarcal Dedicada A San Pedro Apóstol Así que no importa Si te gusta más La arquitectura Barroca Renacentista O Gótica En Rumanía Vas a encontrar Muchísimo En Rumanía Puedes encontrar Casi cualquier Tipo de arquitectura Y ahora te daré Unos datos Muy rápido En mi país Hablamos el idioma Rumano Que es una lengua Romance Parecida al italiano Otro dato Si vas a viajar a Rumanía Es el clima En invierno Más que todo Hace mucho frío Significa que es Gélido Puede llegar Hasta bajo 20 Bajo 25 Depende de zona A donde vayas a viajar Pero todo te va a valer la pena Porque ahí vas a encontrar El camino más famoso Del mundo Que es el Transfagreshan Famoso por sus curvas cerradas Y su vista A los Cárpatos ¿Puedes repetir el nombre? Transfagreshan Transfagreshan Para que yo pueda decir eso Transfagreshan No Transfagreshan Transfagreshan Algo así Gracias por ver este video Esperamos te haya gustado Si es así No olvides dejarnos un like Porque eso nos ayuda muchísimo Y además No olvides suscribirte Porque te estamos viendo Hasta la próxima No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte